Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Comenzamos otro programa de Entre Cafés Estamos en el Paseo de la Patria, prácticamente kilómetro cero de la ciudad de San Martín Este fin de semana Había tanta gente, tanta gente en este Paseo de la Patria Porque se hacían cocinas del mundo, ¿no? Y usted venía, disfrutaba un buen espectáculo Y realmente nos sentimos bien Se viene la primavera, prácticamente Ya estamos en primavera, se nos hará, ¿no? Estamos en manga corta, estamos en exteriores Y mucha gente realmente gozó de este espectáculo ¿Y por qué hago mención a esto? Porque realmente se viene la época de los festivales Se viene la época de forma posterior de vendimia De distintas actividades que merecen una programación Merecen un estudio Y desde hace pero mucho, pero mucho tiempo Yo a intendentes les he dicho Qué lindo que sería hacer un calendario de actividades Para evitar que se superpongan Porque hay, a lo mejor, un fin de semana Que no hay prácticamente actividad Y hay otras que hay dos o tres actividades en la región No me estoy refiriendo únicamente al municipio de San Martín La región este en general está ávida de actividades La situación económica no es la mejor Entonces la gente evita a lo mejor trasladarse a la ciudad No porque sea malo, sino por cuestiones de costo Como diciendo, por la economía Entonces que si las distintas actividades De los municipios del este se ponen de acuerdo Sería interesante Lo hago como una propuesta realmente Hay muchas, pero muchas actividades Los días domingos nosotros como ser Tenemos los hombres Por ya costumbre Levantar a lo temprano y ver automovilismo Dentro del automovilismo Nosotros tenemos distintos representantes En la zona este Y quien me acompaña ya es un conocido Del programa, conocido de los mendocinos Y del país en general En un año que personalmente considero muy, pero muy bueno Pero vamos a ver cuál es su óptica Me estoy refiriendo al Bernie Yabel ¿Cómo te va Bernie? ¿Qué tal Guillermo? Buenas tardes Bueno, gracias nuevamente por la invitación Y sí, es cierto Ha sido un muy buen año hasta ahora Y no quiero darlo por terminado Ni concentrarme Porque todavía faltan cuatro carreras que son claves Pero sinceramente estoy muy contento Porque he podido lograr Gracias He podido lograr la regularidad Que por ahí me faltaba en otros años Y bueno, con mucho entusiasmo De poder seguir por este camino Que me parece que no me lo hubiese esperado En un principio de temporada Porque fuimos muy de menos a más Y ahora hace ya cuatro carreras Que estamos peleando ahí adelante Así que muy contento por eso Bernie, ¿es lo que pensabas? ¿Es más que lo que pensabas? ¿Es menos que lo que pensabas? ¿Cuál es la realidad? Como si tuvieras que hacer una evaluación parcial hasta ahora Mirá, creo que Como te dije recién Fue muy de menos a más O sea, las primeras tres carreras No estuvimos... Fue menos de lo que esperaba Las primeras tres carreras Después Fue como que comenzó a revertirse la situación Y nos pusimos... Nos pusimos un poco más competitivos Pero siempre entre el 12 y el 6 No estábamos para pelear entre los cinco Y estas últimas cuatro carreras La verdad es que Me sorprendió a mí mismo No esperaba quizá tanto De cuatro podios En cinco carreras Así que Digamos, en este momento Me parece que es más de lo que esperaba Y sobre todo también el rendimiento Porque Por ahí una carrera No estaba tan bien Y Aparecía sobre el final en clasificación Pero esta última Por ejemplo de Santa Fe Fue desde el primer momento Que estábamos peleando Adelante Y eso Realmente no me lo esperaba Porque Por ahí siempre Pensé en 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 mis limitaciones Por ahí siempre me costó bastante Estar bien de entrada En un autódromo Como que Siempre me tomaba un poco más de tiempo Que a los demás pilotos Y la realidad es que En estas últimas dos carreras O tres Como dije No sé si será confianza Sobre todo también Y sin duda De lo bien que ande el auto Y la confianza del equipo O sea Confían plenamente en mí Y eso En la cabeza de un deportista Es fundamental Bueno Te voy a decir Es real Real Yo la sigo de la carrera En cierto Soy hinca fanático del verde Este Me amargaba Cuando Al principio de temporada Este Abandonaba O Este No tenía los Los objetivos que perseguía Y yo no sabía que los perseguía Hay una evolución Bernie se refiere Y más En las últimas carreras ¿No es cierto? Y Yo me preguntaba Bernie ¿Se debe A que vos evolucionaste? Que el equipo evolucionó Que Que Se congenió La La labor de ambos ¿Cómo la ves vos? Sí Es un conjunto Esto Más que en cualquier otro deporte Depende muchísimo De De No solo del deportista Sino De Terceras partes Como Una máquina En este caso Tiene una importancia Muy muy grande Y un montón de gente atrás O sea El otro día por ejemplo En el callejero Santa Fe Para la gente que no sabe Se corren dos carreras Una el sábado a la noche Y otra el domingo a la mañana No solo los de mi equipo Sino En el Te diría El 95% de los equipos Los mecánicos No durmieron No durmieron Digamos Tuvieron todo el sábado de actividad El sábado por la noche Tuvieron que seguir trabajando Hasta el domingo a la mañana Que terminaron los autos Porque Tuvieron que cambiar un montón de elementos Hasta los autos Que no habían chocado Que no tuvieron ningún inconveniente Se tienen que Para que el auto De nuevo soporte Otras 25 vueltas Se tienen que cambiar Un montón de elementos Revisar otras cosas Y ninguno durmió O sea De mi equipo No durmieron los mecánicos Entonces Eso es una pauta De lo importante que son Lo importante que es Tener un equipo Atrás ¿No? El respaldo de un equipo Con el presupuesto adecuado Como Este año me está pasando Que no lo tuve En la mayoría De los otros años En mi carrera Y se nota muchísimo Se nota La comodidad Para mí O sea Siento que algo no me gusta Lo transmito al equipo Y cambian Ponen cosas Totalmente nuevas De primera calidad Todo de primera calidad Desde el momento Desde el momento En el que me voy De mi casa Hasta que me vuelvo Me atienden Como un deportista De alto rendimiento Como un futbolista De un equipo Que concentra En Hoteles 5 Estrellas Bueno Acá es parecido O sea Cosa que no había vivido nunca Y que ahora la estoy viviendo Y evidentemente Influyen positivamente ¿No? Bueno Era una De las preguntas Justamente Que yo le quería hacer Verne a ver Para aquellos que no conocen Un poco la historia De Verne Verne Hace ya varios años Varios años Es cierto Que corre En el TC Super TC 2000 Pero lo había hecho Con Forma particular Él tenía que conseguirse Sus responses Él tenía que pagar A los equipos Para los que corría En cierto El alquiler De el vehículo Por primera vez En su carrera En cierto Es piloto oficial De un equipo oficial Es un profesional Que tiene A su servicio Un equipo Y era una de las cosas Que yo le quería preguntar ¿Qué diferencia Estás viviendo? ¿Cómo fue Digamos Si era lo que vos Habías vivido Desde afuera? Porque vos Eras particular Pero Corrías contra los oficiales ¿No es cierto? Lo veías de afuera Sí, sí No es tanta Digamos La diferencia Es todo muy parecido La forma de trabajo Lo viví sobre todo En Toyota Que era muy parecido Ahora Chevrolet En cuanto al presupuesto Que tienen Lo que sí se nota Es el presupuesto El dinero O sea Ellos tienen dinero Para Un elemento Que tiene una vida útil De Se toma por horas Por ejemplo Un portamasa O una rótula Tiene una vida útil De 10 horas Esta gente Lo cambia A las 9 horas En un equipo Como estaba En otro momento Se cambiaba A las 20 horas Los costos Exactamente No ahorran Nada Tienen el presupuesto Para poder hacerlo Y eso se nota A la hora De que Corría hasta ahora 7 carreras El auto No se paró No se rompió Nunca Ni en un entrenamiento Cosa que No quiere decir Que no pueda pasar Porque son fierros Sí, seguro Pero Pero minimizás Muchísimo El margen De De rotura Del auto Y de esas cosas Cuando hacés Los cambios Los service De las piezas Como tienen que hacerse Y esa Esa creo que Es la gran diferencia Y también El respaldo Y la tranquilidad mental De En mi caso De llegar a la carrera Y no tener que estar Pensando En la plata Que debo En la plata Que Que tengo que llevar En pensar Todo el tiempo Claro Como O si chocaba Como lo iba a arreglar Al auto Para pagarlo Son cosas que Por momentos No lo tenés en la cabeza Cuando Estás En la carrera Pero Si En el transcurrir De un año Se nota mucho En la En la tranquilidad De uno O sea Es un desgaste Muy grande Que no lo sufrí Y me parece que Para mí Mentalmente Eso ha sido Lo que más me influyó Realmente Te sentiría Me siento Con un peso Un peso Digamos Enorme Que no No lo tengo Ojo Lo tuve al principio de año Cuando me metí En el proyecto Del Top Race Tuve cinco carreras Y Tuve un problema grave Con un sponsor Que No pudo seguir apoyándome Y Otra vez Volví a Tener problemas Como años anteriores Pero bueno Desde que dejé Y pude terminar De pagarle A la gente De Top Race Que Que le debía De un dinero Es como que Me siento mucho Más tranquilo Y Quizá tuve la oportunidad De volver a hacer Otra categoría Ahora Pero iba a estar De nuevo Complicado Y dije Bueno no Por lo menos Este año Me voy a concentrar En terminar bien Creo que estamos Que estoy bien Con el equipo Con Chevrolet Y Y bueno Del año que viene Veré Este Bernie Y Y como es La relación Digamos Con el equipo Porque Vos tenías Un equipo Que había Estaba atrás tuyo Como ser Cuando corrías Para Toyota Luego tuviste Fiat En cierto Me parece Otro tipo De relación En cierto Un equipo A lo mejor Más chico Que Toyota Pero Con muy buen Respaldo También Pero ahora Es distinto Es distinto Y yo lo veo De afuera No sé Si estoy equivocado O no Cuando vos estabas En Toyota Había dos Pilotos oficiales No me acuerdo Si Rossi Conquiere Rossi Werner Después Rossi Guerrieri Claro Y eran los dos Pilotos oficiales Y luego estaban Los que no eran oficiales Que era el caso Tuyo Ahora lo veo En Chevrolet Los pilotos oficiales Canaprino Ya ver Y hay otros Que no son Hay una diferencia Notable Entre los autos De los pilotos oficiales Y los que no son oficiales Depende Depende mucho De De qué equipo Yo lo que veo Es que En Toyota No anda solamente Rossi Y no anda Más nadie O sea Evidentemente Algo Hay algo Que no No sé Que es Pero Es claro Y de hecho Ellos mismos Lo saben Está Rossi Segundo Tercero En el campeonato Y después Está Ponce León Que está 15 Y con un rendimiento Malo Y después Bueno En nuestro caso Creo que Los autos Están más parejos Que Que en otros equipos Digamos De pilotos Oficiales A no oficiales Y Eso apuntó Chevrolet Este año Porque el año pasado Tuvieron mucha diferencia Entre Canapino Y los demás Y este año Yo veo Que los autos Están más parejos Si por ahí Veo que Son nuevos Los dos chicos O sea Tienen dos años De experiencia Nada más Tienen muy buenos parciales Pero por ahí Les cuesta redondear El fin de semana Como sin duda Me pasó a mí En su momento Como le pasó A todos los que No tenían experiencia Al principio Pero veo que Los autos Están En un nivel En un nivel parecido Si Lo veo No así En Toyota Y por ahí En otros equipos Tienen mucha diferencia Entre autos A mí me sorprendió Porque mi auto Con el de Canapino Son muy similares Pero muy muy similares De hecho Hasta en comportamiento De tendencias Del auto Es muy muy parecido Y eso Es lo que tengo que Estar agradecido Porque Que tener un auto Igual al del campeón No es poco Y era un miedo Que tenía grande Antes de llegar Antes de llegar Al equipo Tenía un miedo Muy grande Porque Como te dije El año pasado Hubo muchísima diferencia Entre Canapino Y Fontana Y los demás Y pensé Que iba a ir A pelear El 20 Como El 15 Como le ocurrió A Fontana El año pasado Pero Evidentemente Pegaron un salto Grande En el equipo Que Que no No está ocurriendo Eso Bueno Estamos hablando Con Bernie Aver En cierto Piloto Oficial Del equipo Chevrolet Piloto Del Super TC2000 Que este año Realmente Está jugando Muy Pero muy bien Y los resultados Están a la vista Bernie a lo mejor No sé si graba Las carreras No sé si las graba Y las ve después Porque es muy interesante A lo mejor Pero yo que lo sigo En cierto Me he dado cuenta Como ha cambiado Hasta Hasta La óptica De los periodistas Que son Especializados En la materia En la última carrera Tanto la de Sábado a la noche Que desgraciadamente Abandonaste En la última vuelta Como En la del día Domingo Los periodistas De Teice Hablan muy bien Muy bien Cosa que no Había visto En tantas ocasiones Que se refirieron A tu persona A tu manejo A tu actuación Etcétera Etcétera Lo cual Eso es Importantísimo Me parece También para un piloto De que lo nombren Que digan Que es un buen año Que es un buen respaldo Que digan En un momento determinado Que el primer puesto Que tenía En un momento determinado El campeonato de Canapino Se lo debía A que Everni No lo había dejado pasar Prácticamente En el buen sentido No lo había dejado pasar A Warner Prácticamente En toda la carrera Entonces ellos Reconocían El trabajo Que tenía Que hacer Como escudero Digamos De Canapino Realmente Todo eso Es un logro tuyo ¿No? Algo que Estuve trabajando Mucho Es el tema De los Picos emocionales Que Que bueno No Por momentos Cuando las cosas No te No te No te Funcionan Es muy malo ¿No? Porque Caes muy abajo Te bajoneas mucho Y también Tomo que Como voy a decir Algo que el periodismo Hable bien Y que Si la vi a la carrera Las grabo Las veo Y realmente me encanta Se disfruta Pero lo veo más Para Que me sirva más Para mi crecimiento En lo deportivo En lo personal En la imagen ¿No? En cuanto al ego Realmente Últimamente Como dije Que lo trabajo Me siento mucho más Equilibrado Tanto en las cosas buenas Como en las malas O sea Antes Algo malo que me pasaba Me ponía muy mal Y algo bueno que me pasaba Y Y sentía muchísima Euforia Y cosa que ahora Eso es lo que no está tan bueno Por ahí no disfruto Tanto De los éxitos Pero tampoco De las cosas malas Entonces He logrado un equilibrio Que me parece Que Obviamente Trabajándolo No lo logré solo Sino con Este Bueno Psicólogo Deportivo Y Eran unas cosas Que te iba a preguntar En los En las grandes Grandes Equipos ¿Es cierto? De todos los deportes Hay psicólogos Te iba a preguntar En el automovilismo ¿Tienes psicólogos también? Sí Sí Creo que Para todos los deportes Es muy importante Sobre todo En los de alto rendimiento Porque Llega un punto Que en cuanto Es una ayuda importante Es una ayuda importante Porque en cuanto Llega un punto En el que En lo deportivo Estás Estancado O sea No podés mejorar mucho más En este caso Sería manejando O sea Siempre se aprenden cosas Pero llega a un nivel En el que Pegar saltos grandes Ya No es No es No es simple Y si es simple Pegar saltos grandes En lo mental Sobre todo Me parece que a mí Me pasaba de Siempre sentía Que tenía mucho más Para dar Y nunca Siempre por una u otra cosa No lo lograba Y Trabajándolo Inconscientemente Creo que También le debo mucho A ese trabajo psicológico En cierta forma También Porque bueno Obviamente Tengo un buen auto Tengo Un buen presupuesto Pero todo ayuda Pero todo ayuda Entonces me parece Que eso Es algo que A mí me sirve mucho Y me mantiene En una línea recta En cuanto a lo emocional Y por eso Tampoco disfruto Tanto de las cosas Que hablan Las cosas buenas O como habla el periodismo Porque sé que también Cuando te va mal Me parece que también Son las reglas del juego Son las reglas del juego Sin duda Es así Así que Me trato de mantener Estable Bueno Estamos en Entre Café y Café Estamos en el Café de la Patria Estamos con ustedes Que son grandes protagonistas Del programa Acá está el protagonista Hoy Principal Es Berni Duaber Piloto del Super TC2000 Representante de Mendoza A nivel nacional Que es integrante De el equipo oficial Chevrolet Y realmente Le está yendo muy Pero muy bien Y esperamos que Termine así el año Que es el gran objetivo Que debe perseguir Que vamos a hablar próximamente En el bloque que viene Porque Idealmente Quedan cuatro carreras No queda mucho Y después Viene un año Que debe ser El objetivo De él ya Pensado Nos vamos Al corte Y luego seguimos En Entre Café Café Ciena tu recuerdo Entordecido Vuelve en el otoño Atardecer Miro la gargua Y mientras miro Gira la cuchara De café El último café Que tus labios Con frío Pidieron esa vez Con la voz Con la voz De un suspiro Recuerdo tu desdén Evoco sin razón Y escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un adiós Sin por qué Y así con tu impiedad Me vi morir de pie Me vi tu humanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un adiós Sin por qué Y así con tu impiedad Me vi morir de pie Me vi tu humanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin para qué Y así con tu impiedad